La grabación, grabación, vi los ensayos, vi cómo ellos interactuaban y eso me dio más confianza para entender, ah, ahora entiendo cómo es la cosa, es por aquí, por acá. Hay unas bailadas que nos hemos metido y fue muy genial, porque él fue él y yo fui yo. O sea, en un momento le dije, Giovanni, yo creo que mejor tienes que hacer esto. No, 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 que sea él. Patricio Suárez Berti se experimenta, aprovecha y potencia un nuevo despertar en su carrera. Y suele pasar así, pues las cosas pasan solitas, ¿no? Sin empujarlas. Yo siempre he dicho que con las cosas sabían que llegué a solas, no, no me he tratado de meterme, no, no, que salgan a solas y salió bien, pues. Hace unas semanas su disco bar se abrió espacio en Al Fondo Hay Sitio. Esta vez, el propio dueño de ese disco bar, Patricio, fue quien debutó en la actuación, con una muy celebrada participación, poniendo a bailar al elenco de la serie en medio de una celebración. Fueron los geniales productores de Al Fondo Hay Sitio, ¿no? Y parte también del público, porque el público, cada comentario era, pues, Patricio nos traía a ver los pasos. Los shows son llenos, las giras están fuertes, de pronto los medios comienzan a llamarme. Pero adelantan que esta no será su única canción en regresar a la radio. Volvamos a la fugaz, pero significativa aparición en Al Fondo Hay Sitio. Ah, pato, oye, chévere tu canción, ¿no? Tiene ahí su ritmo, ¿no? Gracias, compadre, gracias, gracias. ¿Me sacas o no? Yo soy José González, pero Mr. Yo y la nena, hacemos el dúo. Sí, claro, claro, sí, nada. ¿Te puedo dar unos consejos para que te vayas para la cima también, eh? Unos consejitos ahí. Hermano, ¿me lo agarras? Yo soy mano. ¿Qué? Es mi club. Ah, ya, con mucho gusto. Ya voy. Si usted es de los que no resiste quedar fuera de este disco bar, le contamos que Patricio Suárez Vertis ofrecerá un show y las localidades se están vendiendo de manera tan caliente como sus bailes. Los invito para el sábado 3 en Bianca de Barranco, en el centro convencional de Bianca, al súper concierto, el último conciertazo del año que estoy dando. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.